La verdad que un gustazo saludar a toda la gente y bueno pues contento de estar en tierras regias, la tierra de mis abuelos, presentando una canción de autores regios, se llama La Pregunta del Millón y bueno pues el video ya lo encuentran también en Youtube, se llama así La Pregunta del Millón, espero que les guste y bueno pues mira, aquí el disco recién saldito de Lorna, cuarto disco el día de hoy. Aquí lo tenemos, es tu cuarto hijo, vamos a decirlo de esta forma. Sí, es justamente mi cuarto hijo y la verdad que lo vengo a presentar aquí a toda la gente, a toda la gente de Monterrey, a toda la gente que nos ve en el país a través del canal, porque pues uno se siente la verdad que muy satisfecho y muy orgulloso cuando terminas y ya tienes en las manos un material, el resultado de tantos meses de trabajo y bueno, fusión banda más norteño, se llama el cuarto disco de su amigo Fricio Bellino. Me comentabas que tú eres de Tabasco, pero fusión a tu música, ¿Tabasco o Monterrey? Pues fíjate que sí, porque te decía mi familia, mi familia es de aquí justamente de Monterrey, entonces bueno yo tengo la fortuna también de nacer ahí en el sur, en Tabasco y mi música representa mucho eso, la fusión del norte con el sur y ahora con sonido de la banda, que le estamos ahí siempre buscando algo nuevo y novedoso para que la gente tenga siempre algo distinto que escuchar. ¿Cómo podemos encontrarte en las redes sociales? Fricio Garibaldi, mi nombre completo y mi apellido, Fricio Garibaldi en el Facebook, en Instagram y en YouTube y en el Twitter, arroba Fricio Garibaldi, así tal. Fricio Garibaldi. Garibaldi, con doble Z nomás que se puede. Bueno, este que estamos escuchando ahorita, este es el sencillo. En la pregunta del millón, el video ya está en YouTube, que lo busquen, yo creo que les va a gustar, sobre todo los caballeros se van a echar un buen tacón. ¡Órale! Porque sale una muchachona ahí muy poqueta. Sí, ya me imagino el video, qué cosas. Fricio Garibaldi ya está con nosotros el día de hoy en las noticias, ¿aquí está el disco? Ahí está el disco, pues ahí se los encargo y si la gente les gusta el tema y lo escuchan en radio, pues que lo apoyen, que lo pidan, para que si Dios quiere regresar pronto también por acá a Monterrey. Que le den like. Que le den like, exacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un saludo a todos. Continuamos con más de las noticias, vamos con los titulares. Gracias. Gracias. Gracias.